Foto Twitter Esta mañana el conductor del programa Hoy, Fernando del Solar presentó su renuncia al matutino Producido por Magda Rodríguez La noticia fue revelas por el periodista de espectáculos Alex Caffey A través de Twitter Puedes leer Esto dijo Ingrid Coronado sobre la participación de Fernando del Solar en Joy El exesposo de Ingrid Coronado Por voluntad propia Decidió retirarse del programa Y de no llegar a un acuerdo con Televisa El próximo domingo sería su última participación en este Me entero que Fernando del Solar Arroba Fer Del Solar Ha presentado hoy su renuncia a Hoy, el popular conductor Por voluntad propia Decide retirarse del programa Si Televisa no logra que cambie de idea Su última participación en el matutino será este domingo .twitter.com .j5laegvc6alexcaffey Arroba Caffey Villano 15 de junio de 2018 Me entero que Fernando del Solar ha presentado hoy su renuncia a Hoy El popular conductor, por voluntad propia, decide retirarse del programa Si Televisa no logra que cambie de idea su última participación en el matutino será este domingo Escribió el periodista Del Solar parece no haber encajado con el cuadro de conductores que incluyen a Galilea Montijo Andrea Legarreta y Raúl Araiza Su renuncia fue, lo que llaman irrevocable, se despide hoy de hoy .j5laegvc6alexcaffey Arroba Caffey Villano 15 de junio de 2018 Los televidentes han criticado a Montijo y Legarreta por ignorar al presentador durante sus intervenciones en el programa Algunos perciben que Fernando ha intentado integrarse al equipo dando opiniones pero el resto del grupo no le hace segunda a lo que él propone o dice Es evidente que no existe una relación más allá del trabajo entre Del Solar y el resto de las personalidades Hasta el momento del solar no se ha pronunciado al respecto Con información de Radioformula Catch Tima